Bueno, aquí Alejandro me debe cincuenta y nueve, cincuenta y ocho cincuenta que es cincuenta y nueve. ¿Qué dices tú de eso, Alejandro? Ni siquiera ni debería ir al trabajo, si. Coño, que te van a ganar cincuenta dólares hoy. Ajá, lo que esté todo es pagarte el ride para acá, a trabajar. Ay, qué gracioso. Ay, qué gracioso. Bueno, pájese. Bueno, chaval. Voy para acá, para, para verte la indumentaria que tiene, párate aquí. Es aqui para, para, para verte los, la indumentaria que tiene, párate aquí. Es zapato. ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Qué te dijo Eduardo? Nada. Eduardo te dijo que te portaras bien. Ajá, ya te portaras bien. Jajajaja. Whatever. Whatever. Ya right. Ya right. Ok, es por ahí para adentro. Mira a ver por ahí, por ahí. Mira a ver por ahí en la cerca esa. Ok, pero ¿a qué hora es ahorita? Ya son las 10, ya. Las 9 y 56. Ya. 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 Ya.